Bueno, espero que anden todo bien por ahí Seguimos en cuarentena Algunos lugares ya no No en cuarentena total Ahí vamos a fijar el comentario Bueno, estamos acá Soñando con viajes, seguimos Con muchas ganas de viajar Nos juntamos con los amigos De Al Mundo Hoy vamos a hablar con Nico Anguita, un colega Compañero y amigo Vamos a hablar y Vamos a darles muchas Ganas de viajar Por Argentina Así que lo vamos a sumar a Nico Bueno, ¿cómo andan por ahí? Están habilitadas las preguntas Si quieren hacer preguntas Podemos habilitar los audios también A ver si alguien se anima Hola Nico ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, che ¿Cómo venimos llevando la cuarentena? Bien, bien Digamos, como todo el mundo Encerrado en casa Tratando de hacer ejercicio Comer bien Para poner un poco el pecho al sedentarismo Porque Sobre todo nosotros que somos viajeros Que nos morimos Digamos Por viajar Por estar en movimiento Tenemos que buscar alguna forma ¿No? ¿Cómo? Le vengo metiendo entrenamiento O sea Creo que nunca había entrenado tanto en mi vida Y en el link de mi casa Con el balcón Así que estamos en esa Tratando de gastar las energías Juntando muchas ganas de viajar por Argentina Nos unimos Con el fin de Dar muchas ganas de viajar por Argentina La industria turística lo necesita Así que ni bien podamos Tenemos que intentar viajar por Argentina Así que nada Estamos en esa Dando ganas de viajar Y sí Yo estoy que me viajo encima No sé vos Me imagino, Nico Bueno Te quiero preguntar un poco Porque Yo te conozco De tu trayectoria O sea Estuviste en Marco Polo Sos productor audiovisual Presentate un poco Así la gente te conoce Y así conocemos un poco La historia De Nico Viajero Bueno Sí Yo empecé como Digamos A laburar en esto Básicamente con Marco Polo Con la revista Marco Polo De Azatec Te estoy hablando Del año 98 99 Me sumé como editor de fotografía A la revista Y después ahí Al toque Quedé a cargo de la revista Y Que para mí Fue como una época dorada Si querés Porque Fue un momento Donde se viajaba mucho Donde facilitaba el cambio Producíamos Un montón de notas Y teníamos un grupo De como 8 o 10 Fotógrafos Viajeros Que En alguna forma Éramos una mini comunidad Una mini secta Vos sabés que tenemos El trabajo más envidiado Del mundo ¿No? Porque nos pagan Por viajar y filmar Y sí Sí Pero bueno ¿Qué sé yo? Se dio No sé También hay mucho mito Como en todo ¿No? Digo Todo requiere De mucho esfuerzo Laburo Digo Tampoco estamos Todo el tiempo En viaje También se labura mucho En preproducción En posproducción Hacemos mucho Va Yo por lo menos Hago muchas horas De oficina También No, no Y también El mito está En las pocas horas Que se duermen Porque un poco Es siempre Buscar la mejor hora Para filmar Y eso requiere Levantarse muy temprano Y acostarse muy muy tarde Bajando las tarjetas O sea Todo tiene su pro Y su contra Así que bueno Repasando Empezaste con Azatech Era época dorada De que había Pocos productores audiovisuales Me imagino En esa época Dedicados Y bueno Y generábamos Un montón de viajes Viajábamos Y estábamos Totalmente en contacto Y todos me mandaban Las notas para Buenos Aires Porque estaban La mayoría Estaban en viaje Y bueno De ahí surgió Un grupo así Como te digo De amigos Y demás Después bueno Ya hice otro camino Estuve por otro lado Y después volví Cuando Cuando volví al mundo Digamos O sea Estuve hasta el 2005 En Azatech Y después ya 2013 creo Volví Y Volví a hacer la revista Por suerte Que la extrañaba mucho Y después Bueno Nada Quedé Laburando en Al Mundo Ahí Además De hacer la revista Quedé como jefe de arte Y En un momento Me pidieron Que haga Realidad virtual Cosa que yo No sabía De qué se trataba Tengo Tengo anotada Esa historia Para que me la cuentes Porque es una hazaña Haber hecho 80 videos En muy poquito tiempo Sí Sí Eso estuvo bueno Porque empezamos A experimentar Con esto De los videos 360 Y bueno Hicimos un viaje Piloto A Los Ángeles Y hicimos 8 o 10 videos De así Historias Experiencias Que hicimos en Los Ángeles Todo bastante Como espontáneo Armado así Viste A último momento Viaje No parecía Un viaje De producción Parecía un viaje De vacaciones Y salió bueno Y estuvo Estuvo lindo Y de repente Surgió un convenio Ahí para empezar A hacer Videos de realidad virtual Para el Ministerio de Turismo Y armamos Como una Mini empresa Dentro del mundo Que se llamó Bravel Donde hacíamos Videos de realidad virtual Experiencias Para que vos Te los pongas Con los cascos Los visores Y lo que vos decías En realidad Fue Un laburo Que el Ministro De ese entonces Santos Nos dijo Me encanta Me encanta Hagamos esto Necesito 80 videos De todo el país Para presentar En un mes y medio En Fitur En España O sea En un mes y medio Tenían que ir a producir 80 experiencias 80 experiencias Por Argentina Sí Una locura Una locura Primero Primero festejé Después lloré Y después Cuando Sí Son esas cosas Que decís que sí Después te agarrás La cabeza Decís no ¿Cómo lo hacemos? Y nada Armamos 5 equipos Encima en ese momento La realidad virtual Todavía no había Buenas cámaras Entonces lo que hacíamos Era un sistema De 6 GoPro Armadas en Se llama como un rig Que nos lo hacía Un ingeniero Lo diseñaba Para la posición De las cámaras Porque en realidad También hacíamos 3D O sea 360 y además 3D ¿Esto qué significa? Que tenés que generar Dos videos Uno para cada ojo ¿Entendés? Hay 2 GoPro Apuntando para acá 2 para allá 2 para allá Entre estas 3 Hacés un video Para un ojo Y en estas 3 Hacés No, no sabes No, tremendo Es muy difícil Es una lógica Te dije ese Ya te mareé Y cuáles son Las experiencias Más zarpadas Que filmaron En ese Y filmamos Todo el país Que increíble Alguna que te acuerde Tirame el top De eso Y bueno Hay Una de buceo En Puerto Madryn Con Con lobos marinos Esa es muy linda Después ¿Qué sé yo? Trekking Sobre glaciares Sobre Glaciar Viedma Sobre el Perito Moreno Ponerse a remar En el bañado De la estrella En la hermosa Por ejemplo Hacer en moto Toda la cuesta Del portezuelo Llegar al atardecer Qué atardecer Que tiene la cuesta Del portezuelo En Catamarca Tiene unos atardeceres Hermosos Todas las que pasaste Son increíbles Porque el trekking Sobre el glaciar Es increíble Nosotros lo hicimos Sobre el Perito Moreno Después el nado El buceo Con lobitos marinos También O sea Me acuerdo De estar adentro Del agua Y estar gritando De no poder Creer Lo que estaba pasando Los viajes en moto Son hermosos A donde sea Así que bueno De todo un poco Me filmaron Y Bueno y ahora Ahora estoy a cargo De lo que se llama El Content Lab En El Mundo O sea Hacemos todo lo que es Contenidos para redes Desde Video Fotos Carrusel Bueno Armamos Un 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 proyecto Muy lindo Era como la continuación De la revista Marco Polo Pero en modo redes Que viajaba Con algún invitado Y filmábamos Toda la experiencia Digamos ¿No? Buenísimo Impresionante Bueno Para todos los que están ahí Un segundito Te interrumpo Nico Para todos los que están ahí Están preguntando Si vamos a sortear algo Si se quedan hasta el final Se van a tirar De un concurso Que vamos a hacer Y vamos a sortear Estadías por Argentina En Re lindos hoteles Así que eso por un lado Y por otro lado Vamos a hablar de tips De fotografías Además de Experiencias Zarpadas Que vivimos Tanto Nico Viajando por Argentina Y Yo Gabito Viajando por Argentina Así que Quédense Capaz conocen alguna Eh Un poco Rebobinar Ahí estaban preguntando Yo soy Gabito Franco De Tripping Hace 12 años Que nació Tripping Y estamos viajando por Argentina Hace 12 años Así que más o menos Como No No tanto como Nico Pero a Zatech ¿De qué año De qué año es? ¿En qué año empezaste a viajar? Y yo empecé en la revista En el año 98 Y la revista existía Hacía dos años Y a Zatech En realidad Existe en el 94 Claro Yo estaba terminando El secundario En el 98 Así que Así que Tiene mucho más viajes Que yo Nico Eh Bueno Así que Nada Después vamos a hablar De maravillas ocultas Espero que me preguntes Un poquito Bueno Tips Increíble Bueno Digo Me imagino que tu audiencia Sabe de qué estás hablando Ya te conocen Ya Los volví locos Con maravillas ocultas Pobres Espero que lo hayan visto Espectacular Espectacular Muchas gracias Vamos a cambiar los roles Te voy a hacer preguntas yo Después Dale ¿Querés que vayan Los tips de fotografía? Esto les va a interesar O sea Vamos a hablar De cómo Vamos a compartir Truquitos Muy bien Vamos a contar Cómo producir Buenas fotos Con el teléfono O sea Hay muchos fotógrafos De hecho Siempre Damos de ejemplo A Gaby Chávez A la Gaby Chávez 86 De Bariloche Que saca unos fotones Con el teléfono Así que hoy Les vamos a dar Tips De cómo sacar Buenas fotos Con el teléfono Dale Así que Vamos con el primero Parece una pavada Lo que voy a decir Nico Yo lo pongo siempre Como los primeros Que hay que saber eso Hay que tener en cuenta Limpiar el lente Del teléfono Miren Acá tengo una foto Filmando Con maravillas ocultas Está Gastoncito Lunas En Gago Cárdenas Le estamos haciendo un chiste Fíjense cómo se ve Ven que se ve todo Como blureado Bueno Eso Es mugre en el teléfono Claro No nos damos cuenta Tenemos el celular En el teléfono El celular En el teléfono Celular de bolsillo Y de repente Por ahí Viste No sé Agarraste la tostada Tocaste el lente Y nunca te enteraste Bueno Clave Como primera medida Limpiar el lente Con la remera Lo que sea Claro Es así de sencillo De limpiarlo con la remera O sea No requiere que tengan Ningún líquido Nada Pero Después no hay forma De arreglarlo No hay forma De arreglarlo No hay forma O sea Cuando ven que la foto Se ve así Es porque está sucio Así que Agarrar La modalidad De limpiar el lente Cada vez que uno Va a sacar una foto Conviene tirarle Un poquito de aliento Y empañarlo Para que Cuando le pasas La remera O un papel tisú No esté en seco Y esté un poquito húmedo Limpia mejor Recién antes del vivo Me puse a limpiar el teléfono Dije Esto ya sé Que me va a pasar Que va a estar sucio Claro Bueno La luz El tema de la luz Ustedes saben Que si apretan Para hacer foco Las parece En la mayoría De los teléfonos Aparece como Podés manejar La luminosidad ¿Eso lo saben? Ahí comenten Yo creo que En general Eso La gente no lo sabe Estamos como Es muy automático El celular Pero Para los que no lo saben Les contamos Que cuando vos Apoyás el dedo En la pantalla En donde estás Apoyando Te va a hacer foco Y te va a medir La luz En base a ese punto O sea Nico Por ejemplo Yo haría Clic acá Me va a aparecer Algo amarillo Que puedo mover el dedo Subir y bajar Para controlar Claro Como ahí vos Tenés un contraluz Si vos Apretaras En donde está La fuga Ahí Que está todo El cielo Digamos Todo blanco Si apretaras Ahí Bueno Ahora no lo podemos mostrar Porque el celular Lo estamos usando Pero Lo que va a pasar Es La exposición Se va a ajustar A la luz Que tiene el cielo Entonces se va a oscurecer Todo Mucho más Y se va a ver el cielo Entonces la exposición Se va a acomodar A la cantidad de luz Que tiene el cielo Y no El total Porque el celular Y en general Las cámaras Te hacen un promedio De la luz Exacto Pero bueno Tiene la posibilidad Cuando lo que dice Nico Vos cliqueas acá Se va a poner Todo oscuro Porque se va a poner Con esta luminosidad Tiene la posibilidad De subir y bajar Para controlar Manualmente Eso que está Que está poniendo Automático Claro Entonces Tener mucho ojo Con los contrastes Y saber que Estás opción En la mayoría De los teléfonos Y lo que vos Podés hacer Es una vez Que tocas ahí Si vas con el dedo Hacia arriba Vas a sobreexponer La imagen Y si vas con el dedo Para abajo Vas a subexponer O sea Vas a aclarar Y oscurecer La imagen Perfecto Viste que Muchas veces pasa Que vos Disparás Y de repente Salió Toda una parte Salió quemada Si a mí me estaba Dando el sol De este lado Y acá la sombra Hace un promedio Y este cachete Me sale todo quemado Entonces Para eso está bueno Esto de poder Manejar la exposición ¿No? Claro Hay una regla básica De la fotografía Que es que Lo que está quemado No se puede arreglar Lo que está oscuro Se puede arreglar Así que ahora Vamos a ver editores También Vamos a ver Un poco de Cuáles son los editores Que usamos En teléfono Los productores audiovisuales Para que vean Cómo arreglar Esas cosas también Entonces Evitar el uso de flash Siempre tratar de usar Luz natural Fíjense estas dos fotos Cómo quema Cómo genera sombras El uso de flash Entonces Siempre que es posible Usar luz natural Abrir una ventana Tratar de 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 simplificarlo Con luz natural Y no con flash Yo lo que recomiendo Cuando Necesitas iluminar Y no tenés luz natural Si tenés la posibilidad De tener Otro celular Que tenga linterna O una linterna O Un Fósforo Cualquier cosa Que ilumine Si vos Estamos hablando De hacer un retrato De repente ¿No? Porque El flash No tiene mucha potencia Entonces Lo que te conviene Siempre es Iluminar Y no de frente Sino como que De costado Con un Con la linterna Del celu O con Otra linterna Eso es mucho mejor Que usar el flash Del Del teléfono Bueno Pensá Antes de sacar las fotos Esto se refiere A los encuadres Ahora vamos a ver Diferentes tipos De encuadres Pero Básicamente Cada vez que sacamos Una foto Estás componiendo ¿Sí? Estás componiendo Una escena Estás componiendo Objetos Y estás dándole Un sentido Al todo Entonces Un poco es Tratar de entender Cinco Ángulos De fotografía Que debes saber Para Tenerlo en cuenta Y sacar Mejor Las fotos El primero Ángulo Normal En fotografía O sea Lente se coloca Al mismo nivel Del objeto A fotografiar Sí Ahí lo tenemos Al mismo nivel Ángulo picado De fotografía Es la que Usamos todos En las redes sociales Lo Voy a dar vuelta A la cámara Y lo voy a mostrar Es cuando Hacemos así Y parecemos Todos flacos Tenemos El ángulo Contrapicado O sea Sería al revés Es para Tocar cosas Que sean más grandes Que en general Que en general Viste que Digamos Si vos Haces Hacer un Retrat O una Persona Se supone Que si Todo Tiene un Sentido ¿No? ¿Por qué Haríamos una foto Desde abajo O desde arriba O desde la altura De los ojos? En general Cuando haces La foto Contrapicado Se supone Que la figura Que vos Estás Retratando Se la ve Como Grande ¿No? O sea Como si fuera Este Una Tuviera una Personalidad Grandilocuente Por decirlo así ¿No? Sí Digo Todo tiene un efecto Ahora tampoco Vamos a ir A hilar tan fino Pero Lo bueno me parece Que siempre es Explorar Y ver Qué es lo que Le gusta a cada uno ¿No? Claro Esto Ahora vamos a ver O sea Son Cinco Tipos de planos Para que vos juegues Y después entiendas Dónde va cada uno Y tengas más recursos A la hora de sacar Una fotografía El ángulo cenital O sea Que se hace De arriba para abajo Se usa mucho En comida En los platos Claro Se usa mucho Con el dron Cuando queremos Sacar alguna textura Que es un plano Cenital Se llama De arriba para abajo Plano Y después está El plano Inverso Al cenital Que habíamos hablado Que es para Destacar cosas grandes Entonces Esto no es Que es una regla Básica Que digo Bueno Voy a sacar Un edificio Y lo voy a sacar Así Pero Inconscientemente Te está dando Herramientas Para entender Que hay diferentes Formas de sacar Fotografía Total Yo En general Lo que Digo A ver Yo me imagino Que del otro lado Hay gente que Le gusta la fotografía O suele sacar Digo Todos sacamos fotos En nuestros Viajes Somos todos Somos todos fotógrafos Con el teléfono Y sí La verdad que sí Todos hacemos fotos Entonces depende De lo que vos Busques O quieras traer Digo Si vos querés hacer Qué sé yo Tu foto Solo poner un par de fotos Lindas en Instagram O mandarle a tus amigos Para ver paisajes Es una cosa Ahora si vos querés De repente Generar un recuerdo Donde por ahí No sé Hasta podés contar Una historia Digo A mí me interesa Cuando viajo Es hacer una colección De imágenes Que entre todas Cuenten una historia El tema es Cómo cuento esa historia ¿No? Es como cuando Quiero escribir un libro Bueno Qué palabras uso Por qué Qué estilo Digo Todo Todo termina componiendo Una Un gran relato Entonces yo Lo que Lo que siempre Trato De recomendar Es Que se Que se busquen Un montón de opciones ¿No? Que se busquen Todo tipo de recursos Como vos decías recién Sacar de abajo Sacar de arriba Mover Para mí me parece Como clave Siempre es El tema De saber moverse ¿No? En fotos Vos que decís Totalmente Totalmente Y coincido Con lo que decís De contar historias Con las fotos O sea Hay que tratar De Lo mismo Pero Sí Hay que tratar De componer Bueno Acá estamos Con la regla De los tercios La famosa Que También ayuda Un montón A enderezar La cosa Y a enderezar Las fotos Es decir Fíjense que El horizonte Siempre debería ir En uno de los tercios Son reglas Son reglas Son reglas Se supone Que los puntos De intersección Que son esos cuatro Las cuatro esquinas Del rectángulo Del medio Son los puntos Fuertes De interés De cualquier imagen Digamos Rectangular ¿No? O podría ser Cuadrada Pero digamos Ahí por ejemplo Está poniendo El techito La fuga Del muelle Te lleva Al techito A la cosita Bueno Lo pone justo En ese punto Sí Fíjense que Tenía un cielo También para destacar Entonces eligió El horizonte Abajo Porque tenía Un cielo Espectacular Para destacarlo Pero digamos Que la regla De los tercios Yo la uso Ya inconscientemente Tengo activada Ustedes pueden activar En su cámara Búsquenlo En Google Que tiene la respuesta A todo Pero pueden activar Los tercios Para tener la cuadrícula En su teléfono Y es una regla Que yo Inconscientemente La uso mucho Nico No sé Ya lo tengo Como metido Metido dentro Bueno El celu Viste que vos Podés poner La grilla De los tercios Claro Yo la tengo activada La tenés activada Bueno Sí Yo la uso mucho En la cámara En las dos Te ayuda mucho Sobre todo Cuando Para no sacar La foto torcida Viste Ahí te das cuenta Que el horizonte Está bien paralelo A la línea Sabés que Lucho Me di cuenta Después que dije eso Lucho ¿Qué voy a hacer? La simetría Como recurso Esto también Me copa Me copa La hora De armar Una mesa O de componer Mismo naturaleza También Tratar de buscar Las cosas simétricas La simetría Y la repetición De objetos Es como Son Juegan siempre A favor nuestro ¿No? O sea Hacen Hacen que uno Tenga Por ahí Un recorrido En la imagen Al verla Donde No sé Hay una sensación De armonía De equilibrio Yo creo que Recién hablaba De la regla De los tercios Me parece que las reglas También están hechas Para romperlas ¿No? No sé qué pensás vos No, no Obvio Esto es una guía En algunos casos Se aplica Yo creo que Que también Inconscientemente Son guías Donde está estudiado Que el ojo Lo asimila Mejor O que lo interpretás Más rápido También Y no te hace ruido También También tiene que Tiene que ser Armonioso En ese sentido Pero obviamente Que las reglas Están para romperse Y las grandes Este Composiciones También son Arriesgadas ¿No? Esto es lo que decía Nico hace un rato Contar historias Fíjense Esta foto O sea Me está contando Una historia De dos enamorados Que está lloviendo Se están mirando Me está contando Una historia La foto Entonces Siempre Tratar de Obviamente De estas cosas Que estamos hablando Pero siempre Tratar de contar Historias Con la foto A mí me parece Que lo bueno De todo esto Que estamos hablando Que son como Cosas básicas De la fotografía ¿No? Son recursos Que uno tiene Que está bueno Que aprendan Aprender a usarlos Con un motivo Digo ¿No? O sea Saber Que Si vos Componés De una forma En realidad Estás invitando Al otro A que mire De una manera ¿No? O sea ¿Por qué? Digo Nosotros tenemos Como un montón De elementos En la imagen ¿No? Entonces Al movernos O al acercarnos Lo que hacemos Es que esos elementos Vayan cobrando Mayor, mejor Menor tamaño Y distinto lugar Y distinto lugar Dentro del cuadro Entonces Lo que tenemos Que hacer Es jugar Con todos Los elementos Que tenemos Para componer Es como Cuando pintás Un cuadro En un punto Nada más Que estás trabajando Con lo que está Enfrente de tus ojos Parece que está guionado Nico Mirá Mirá como sigue esto Experimentá Dice Experimentá Lo que está diciendo Nico De mover Los planos De jugar Y de no quedarse Solo con una foto Mirá Acá por ejemplo Fíjense Estas dos fotos Es el mismo lugar Nada más Que movió Quizás que cambió Hasta el plano Está haciendo Un contrapicado Y está haciendo Uno a la misma altura Y no quedarse Con un solo plano Ni con un solo recurso Sino que Moverse Experimentar Lo que dice Nico Jugar con eso Claro Mirá acá tenemos Un cenital Y tenemos Un inverso Al cenital No sé Son planos Sea atrevido No son planos Convencionales Está bien Entonces un poco Lo que dice esto Es que Intentemos Jugar con el teléfono Lo que está diciendo Nico De variar Lo no convencional Es lo que por ahí Te llama la atención ¿No? O sea Digo Hoy que todo el mundo Digo Con la Super Información En la que estamos Expuestos Hoy ¿No? Sobre todo En redes sociales Que son millones Y millones De imágenes La que La que pasa De ser Si vayas La foto Que ves Todo el tiempo Digo Hay que Hay que Lograr Hacer Una imagen Que vos digas Mirá ¿Qué es esto? ¿Cómo hizo? Digo Todo lo que te genera Una pregunta Me parece que Suma Totalmente Nico ¿Qué más tenemos acá? Darle aire a la foto Que no estén Todos los objetos Apretados O Que no Entender los pesos También Yo también trato De equilibrar Siempre los pesos De que esté Equilibrada la foto No sé ¿Vos inconscientemente Hacés eso Nico De tratar de Equilibrar Los pesos? Y sí Eso ya Eso Viste como que Lo tenés Ya como Incorporado ¿No? Después de Al principio Cuando No sé si te pasó Cuando empezaste a hacer Fotografía O estudiar No sé Como habrás empezado Todo lo que vas Viendo Viste Es como que vas Encuadrando Te seteás Viste No sé Cuando mi mujer Estaba embarazada No paraba de ver Embarazada Bueno Cuando empecé La fotografía O sea Todo Todo lo veía Como El equilibrio El peso Y demás Entonces uno ya Lo tiene un poco Incorporado Pero Es una cosa A tener en cuenta Viste Cada elemento Tiene un peso Cada color Tiene un peso Lo que tiene Mucha luz Juega de una forma Lo que tiene poca Juega de otra Entonces Es más Hasta te diría Que caminar Ir de vacaciones Con un productor Audiovisual Es tremendo Porque yo voy caminando Y voy mirando Los planos Y encontrando Los huecos Y encontrando Los desenfoques Y debe ser difícil Compartir una vacación Conmigo Porque estoy en esa Y a vos te debe pasar Lo mismo Cuando vas caminando Por la calle Estoy viendo fotos Todo el tiempo De mirar Uy mirá ese tiro de ahí Y nos pasa Un poco de esa Está bueno Y el tema Es como Empezar a ver Cómo dialogan Las cosas Digamos Todos los elementos Que hay adentro ¿No? Entonces Si además A eso Le encontrás Una historia Le encontrás Una expresión De alguien Que te dice algo Digo Ahí es donde Se empieza a poner Interesante ¿No? Porque digo En definitiva ¿Para qué? ¿Para qué hacemos fotos? Gabo Te lo pregunto ¿Para qué haces fotos vos? ¿Te lo preguntaste? Me encanta la fotografía No sé En qué punto Explicarlo Me gusta Me apasiona Contar historias Y eso lo fui descubriendo Con los 12 años De tripping Cuando arrancamos Con tripping Hace 12 años Era muy raro todavía El tema de los videos De la foto Era mucho blog Y se contaba escrito Yo me acuerdo Los primeros viajes de prensa Era tipo fotolog ¿Viste? Y después empecé A descubrir Todo esto O sea Haber hecho eso O sea Estuvo bien Me dio la narrativa Ponele Pero después Me tuve que involucrar Con la cámara Y fue más Una búsqueda De subsistencia Y descubrir algo Que me apasionaba Me apasiona Contar historias Yo creo que Uso la herramienta La cámara Con ese fin Con el fin De poder contar Historias Y momentos Y transmitir eso Creo que Me pasa eso Está bueno Sí, sí A mí me pasa Un poco eso Me di cuenta Que Que necesitaba Como Poder compartir Digo Me gusta tanto viajar Me genera Tanta ¿Viste? Como una adrenalina ¿No? Como una cosa Donde digo Esto es la sal De la vida ¿No? Es como Sobre todo El conocer gente A mí me pasa eso Conocer gente O sea Conocer gente De otras culturas Conocer Otra forma De ver el mundo ¿Viste? Lo que tiene el viaje Para mí Interesante Es que te corre Te saca del eje ¿No? De tu punto de encaje ¿No? Totalmente La verdad que Lo que decís Es eso O sea Conocer Y hay que estar abierto Igual Para hacerlo Pero es O sea En Argentina Tenemos un montón De culturas De cada región Que es Tienen otras verdades Distintas a las nuestras Que Y es muy lindo Poder conocer Y son igual De verdad Que las tuyas O sea Es muy lindo Poder entrar A conocer gente local De alguna Región Y te abren las puertas Y poder involucrarte Con eso Y con su vivencia Y sus creencias Es realmente Lo que más Enriquece De los viajes Un poco después Vamos a hablar De maravillas Ocultas Pero lo que quisimos Transmitir Es eso O sea Vos podés Conocer la naturaleza Pero lo que hace La experiencia Es conocer a la gente ¿Está bien? Al local Al local Que te va a llevar A conocer eso Hay dos A mí Si me preguntás Qué es lo que más me gusta Es hacer como Retratos situacionales ¿No? Digo Nosotros siempre En Marco Polo Históricamente Nos gustó Un estilo de fotografía Donde Usábamos mucho El Gran Angular Y nos metíamos Adentro de la situación ¿Viste? O sea La foto de tele Desde lejos Por ahí Esa es una cosa Te hago un paréntesis Tip Celular Eviten el zoom Del celular Ahí estamos ¿Eh? Mira Parece llorado esto ¿Venía eso? Sí Nunca haga zoom Si no es óptico Impresionante Estamos conectados Sí, sí No Hay que acercarse A menos que sea óptico ¿No? Fíjense Están las dos fotos ¿No? Esta es la foto Sin el zoom Y fíjense Cómo se estalla La foto con el zoom O sea Se estalla Entonces Recomendación Acercarnos ¿No? Y lo que te decía Es que se pueda Es que Como nosotros Siempre Marco Polo Nos gustó Mostrar como La cultura Desde adentro El uso Del gran angular Y buscar como Retratar a la persona En su entorno ¿No? En su relación Con el entorno ¿Viste? Meterle movimiento O sea Siempre Intentamos como Buscar eso Me parece que Transmite mucho más Te llega mucho más Las otras son como Fotos más como Desangeladas Si querés ¿No? Son como ¿Viste? Es como Sos como un guayer Ahí Desde lejos En cambio Cuando te metés Con la persona Y tenés O sea Y entablas Una relación Con esa persona Por eso a mí me gusta Siempre como Interactuar primero Aparte que Viste que la cámara Es totalmente Intimidatoria Sí Tremenda ¿No? Es tremenda Te mata Sacás la cámara Y la gente Ahora menos ¿Cuántos recuerdos De retira tenés Que no pudiste filmar Que hubieses dicho Uy cómo Me hubiese gustado Firmar eso Pero si sacás la cámara No pasa eso Es muy difícil Es muy difícil Lo que está contando Nico O sea Es difícil Hacer retratos O contar cultura Cuando tenés una cámara O sea Hay que Estar muy abierto Ser muy sensible A conectarse Con esa gente Primero Antes de sacar la cámara Hay que involucrarse Me parece Exactamente Ir y contar una historia Digo a mí ¿Qué es lo que después Cuando yo Te decía ¿Por qué? Yo me di cuenta Por qué lo hacía Yo quería No solo Inmortalizar Esos momentos Sino Poder compartirlos Y narrar Como así Cuando ves una serie Y lees un libro Narrar una historia ¿No? O sea Siempre Desde la mirada de uno Pero con la intención De transmitir De que llegue algo Que a vos Que a vos Te produzca algo Y te genere Curiosidad Ganas de viajar Bueno Siempre El motivo principal Siempre es como Generar ganas De viajar al otro ¿No? Para fomentar esto Que para nosotros Es como No sé Es un estilo de vida Si querés ¿No? Es como Lo único Que hago Proselitismo Es sobreviajar Sobreviajar Mira Nico Muy bueno Comparto todo lo que decís Soy viajero de alma O sea Tripping nació Con las ganas De dar a conocer Argentina Y que la gente La descubra Y me he involucrado Mucho En cada región Y comparto Todo lo que decís O sea Creo que No hay mejor Cosa Que viajar Y conocer Las culturas Los paisajes Y vos sentir Cosas distintas Un poco lo que habla Maravillas Ocultas Es eso De que vos podés Ir mil veces Al mismo lugar Tú siempre lo vas a vivir De una manera distinta Porque vos estás distinto Porque te conectás Con otra cosa Porque el sol Está en otoño Y en verano Lo da de otra sombra No sé De llegar a tener Esa sensibilidad De poder Mostrar Y contar eso Mirá donde te llevo Nico A ver ¿Dónde cortás A las personas? Yo me vuelvo loco Me acuerdo Me volvía loco Decía ¿Dónde la corto A la persona Para hacer un retrato? Bueno Hay una regla Obviamente Que las reglas Están para romperse Pero esto Es como un orden Que te da Y sabés que Si cortás En estos planos Es probable Que te quede bien La foto Primera Plano entero Plano americano Casi en las rodillas Plano medio Arriba de la cintura Plano medio corto Arriba del pecho Primer plano Primerísimo plano El famoso Y el plano detalle El que tanto Le temen las mujeres Al detalle O al primer Primerísimo Al PPP Los coquetos Los coquetos Todos A mí me metes Un primer Primerísimo plano Y me estás matando Me estás matando Se me ven toda La pata de gallo Pata de gallo Bueno Ahí tenemos Reglas básicas De fotografía No sé si nos quedan más Mirá Yo te Me anoté Un par de A ver Un par de tics Ya estamos llegando A los editores El último Que te tiro Sí Importantísimo Conocer Tu cámara Claro La cantidad De variable Que tienen Las cámaras De los teléfonos Digo A veces Cuando no te lo da El celular mismo Mucho te lo dan Las apps Hay apps De fotografía Que están buenísimas Parece violado esto Que te permiten Usar Manualmente Cuando la cámara No lo tiene Poder Usar Diafragma Velocidad Está buenísima Ah mirá Ahí te Bueno Aplicaciones que usamos Nico O sea Lightroom Te diría Parece un chivo De Lightroom Pero Te diría Que el 90% De los productores Audiovisuales Con los que viajé Usa Lightroom Yo uso Lightroom Yo no No te gusta ¿Qué usas vos? Perdóname Pero en algo Teníamos que disentir No ¿Qué usas vos? Mitría ¿Qué usas? No Yo uso el Bridge El Bridge Y el Photoshop El Bridge El Bridge Y el Photoshop ¿Cómo se llama? ¿El editor de Photoshop? ¿De foto? ¿Cómo? No me sale el nombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el editor de foto Del Photoshop? El Bridge ¿El Bridge? Sí Es como un explorador Que tiene un montón de herramientas Y está conectado con el Photoshop Bien Cada uno con su librito Yo te diría Que entre el Photoshop Y el Lightroom Está todo igual ¿No? Bueno Después hay un montón de apps Que están buenísimas Que Nada Te dan miles de opciones De filtros Y de retoques Pero Lo importante es No tanto el efecto Del post Sino Concentrarse bien En hacer buenas tomas La toma original ¿No? Sí Sí Por supuesto Por supuesto Pero Mirá Acá tenemos el BCCO Que también lo uso bastante Que es un app Como de filtros Igual también es editor de fotos Cuando hacíamos Nosotros hicimos mucho tiempo La campaña De Brand Content De una línea aérea Muy conocida Y Usábamos Todas Las productoras Usábamos el mismo filtro Del BCCO Para terminar los videos Por ejemplo Así Tenía Siempre La misma coherencia De todo lo que hacíamos Después Para editar videos Uso InShot En teléfono Filmora Go Se las uso bastante O el Splice Bueno Hasta acá Llegué Nico Si vos tenías anotado algo Yo Un par de celular ¿No? Porque Digo Todos usamos celular Para sacar fotos Y me parece Que está bueno Es útil A la gente Le gusta En general Alguno Bueno Cuando 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 no hay Mucha luz Digamos De noche Estoy en una habitación Oscura Y demás Fundamental El teléfono Quieto O sea Teléfono en mano No va a salir Siempre movida Entonces Buscamos una forma De apoyar El celular Donde sea Como sea Es la más creativa De todas Porque apoyar El teléfono Para que esté quieto Hay que ser creativo Hay que agarrar Lo que haya Bueno Si viajas Con un tripo De chiquitito Digo Es útil ¿No? Esos tripos De chiquititos Los pulpitos ¿Viste? Si agarran A cualquier lado Eso Eso está muy bueno Eh Si no Yo A veces lo que haces Es O la apoyás En el vidrio También ¿Viste? Apoyás el celo En el vidrio Y sacás Del otro lado Esa es buena Para cuando sacás Que se yo Atrás de una ventana Eh Y si no A veces lo que hago Es me paro Y me quedo Como quietito Con el celular Así pegadito acá Si No se te mueve La gente no Muchos no saben Que el más Del volumen Es disparador ¿Viste? Mirá Eso igual Entiendo que lo podés Configurar Pero ya viene De fábrica Con el más En general Si En general Digo La mayoría De los celulares Vos apretás Tenés la cámara Puesta Activada Apretás el más Saca la foto Mirá que lindo comentario Perdón Mirá que lindo comentario De Mica Estoy de acuerdo En que lo importante Es conectarse En que la toma Original Sea buena Pero entonces ¿Por qué Usan tanto app Y herramientas Para retoques? ¿No es mejor La foto original? A ver Como todo ¿No? O sea Yo Para mí Lo importante Es la toma Original ¿No? No Estamos de acuerdo Que partiendo De una toma Original Que no está buena Es muy difícil Hacer una buena foto Pero todos los fotógrafos Y realizadores Audiovisuales Usamos Postproducción Porque Nos permite Realzar Cosas de la toma Que son Tan buenas Digo Darle contraste Darle color Las zonas quemadas Que no te salgan Tan quemadas Digo Después hay un trabajo Vos lo podés discutir Que se yo Pero a mí me parece Que el trabajo Postproducción Mientras que no sea Esa foto Que parece Viste Sacada De un poster Paxa Antiguo Viste Que revienta Igualmente Ya Ahí entramos En arte O sea Ahí entramos En el arte O sea Yo banco el arte Sobre la foto Yo no soy partidario De eso Soy partidario De tratar De mejorar Lo que vi Un poco Lo que hablábamos Antes Lo que decía Nico O sea Si yo expongo Para una situación Capaz que me queda Muy oscura otra Entonces uso la post pro Para acomodar Todo un poco Y que quede más real O sea La cámara No es el ojo humano La retina Es única E irrepetible Así que un poco Se usa eso Para empatar La diferencia De contraste La diferencia De luz Que la cámara No funcione Igual que El ojo humano Yo trato De no cambiar colores Por ir realzarlos O hacerlos que aparezcan O matar algunos Por ejemplo Los azules Generalmente Los bajo Y cada uno Tiene su librito Para editar Hasta los que hacen arte Porque hay gente Que se pasa De edit Y ya Interviene un poco Con el arte Y lo válido Es lo que te gusta Punto O sea Después Son todas opiniones Son gustos Digo Cada uno O sea No hay Mejor Peor Hay Me gusta No me gusta Para mí Antes Estás leyendo Comentarios Sí Perdón Bueno Mientras Mientras Encontrar Mirá que bueno Lo que dijo Juan Martín Arauz Un productor audiovisual Conocido Amigo De la casa Dice Antes de sacar Una foto También en la cabeza ¿Cómo la vas a retocar? Es un todo Me parece Impresionante Sí Es saber Es saber Si después podés Recuperar Información ¿O no? Digo ¿No? O sea Eso me parece Que hay que tener en cuenta Después Cuando retocás Sí Es que eso Después tenés Miles de opciones Cada vez tenés Más opciones Porque la fotografía Digital se va Perfeccionando Y cada vez más Recuperás más Información Podés retocar más La verdad Es espectacular Yo celebro La fotografía digital No sé vos Sí Me encanta Me encantan las dos cosas Mi viejo hace poco Me dio una cámara Analógica que tenía Así que Yo me acuerdo De haberlo usado De chico La tiene guardada Impecable Así que estoy Con la analógica Ahí viendo Pero es verdad Que o sea Las variables Que te da La cámara digital De poder probar Un montón de seteos En el mismo momento Y hasta que no llegás A la foto Que te gusta No parás De mover variables Y de buscar el plano Y te da una libertad Hay un equilibrio También ¿No? Porque viste Que lo bueno De la fotografía digital Es que lo ves En el momento Y corregís Y además De que casi No debería tener Costo Digamos ¿No? Antes el rollo Nosotros en Marco Polo Al principio Nosotros trabajábamos Con diapositiva Con Belvia Y Provia De Fuji Que eran unas películas Que te sacaban Unos contrastes Tremendo Con un color Y una definición Increíble Y lo que hacíamos Era caro ¿Viste? O sea Y comprábamos Unas latas De 30 metros Y comprabas Un aparato Y rebobinabas Con casquilla Con las ¿Cómo se llama? ¿Viste? Los tubitos de foto ¿Viste? Sí Te rebobinabas Y así Y así Nos ahorrábamos Nos ahorrábamos La mitad Porque eran caros Y me imagino La fotografía analógica Es un presupuesto Teníamos un límite Ahora no El tema es No pasarse ¿Cuántas fotos saco? Si vuelvo con 700 millones Después son millones De horas Para editar Para mirar Para seleccionar Yo estoy a favor No, y mismo que Upa Se me dio vuelta Vieron mi casa desordenada Escuchame Mismo que No sé Las fotos Los fotógrafos Los productores audiovisuales Hay unos teléfonos Que también se puede Sacar las fotos en RAW Que es un formato crudo Que A simple vista La ves Y no tiene color Pero lo que te permite Es poder intervenir Mucho mejor Los colores De la foto Esas fotos Pone una foto JPG Está Está compactada El JPG Por eso pesa 8 megas Una foto en RAW Y pesa 40 megas Pero después Tienen la posibilidad De poder Pintarla O de cororearla A gusto y peachera Es decir Voy a editar los rojos Y edita solo los rojos No toca ningún otro color Es un mundo nuevo Editar en RAW Pero lo que dice Nico O sea Sacate mil fotos No pesan 7 megas cada una Pesan 50 Claro Entonces Hay algunos teléfonos Que tengo entendido Que sacan RAW Ahí está Tincho De Buenos Aires Sar Un abrazo grande Otro gran fotógrafo Acá Antes habían Habían dicho El tema de los filtros Perdón que vuelvo Un poquito para atrás En Insta Prefiero editar Con las herramientas Y no usar filtros Queda mejor Totalmente Vos coincidís Que los filtros Es Ultimísimo recurso Te diría Usar filtros Ah Vos te referís Al filtro Que le aplicás después O el filtro En la cámara No No La aplicás después Estaba hablando De los filtros De Instagram Que no los toco Pero ni que me paguen O sea Prefiero editarlo Si te gusta Como queda Genial Perfecto Estamos hablando De gustos Si Uno tiene que encontrar El proceso propio El más práctico Lo importante Es el resultado Si vos estás contento Con el resultado Genial Está muy bueno El editor No sé Si vos tenés iPhone En la última actualización Le pusieron un editor Que está muy bien Muy bien Hoy con un celular Está sobrado La verdad Tiene punto negro Para editar Tiene un montón de cosas Que están re bien Y está re bien Para editar videos También Para editar El color de los videos Una cosa Que está bueno Que por ahí A veces la gente No tiene en cuenta Que podés hacer Con el teléfono Es la ráfaga ¿No? Que está bueno Para hacer Barridos Por ejemplo Vamos a un ejemplo Querés sacar No sé Tu primo Andando a caballo O En bici O en skate O en moto Entonces Digo Hacés Hacés Lo que se llama Barrido ¿No? Que lo acompañás Y dejas apretado El botón El dedo En el disparador Y hace Taca 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 Eso digo Vas a lograr Un barrido Que en general Lo que hace Es que Como acompañaste El movimiento El objeto Va a salir Quieto Y el fondo Medio movido Que eso le da Sensación de movimiento Y por otro lado Sacás Un montón de fotos Y de 10 Una te queda buena Excelente el tip Buenísimo Totalmente Otra Si quieres sacar Un buen retrato Una foto Que tenga calidad No usen nunca La cámara selfie ¿Verdad? O sea Pierde muchísima calidad Entonces es preferible Si te querés hacer Por ahí una selfie Podés Usar el El botón del más Para disparar Calculando Sin mirarla Más o menos Tirás un par Y te fijás Y si no también Podés usar Los auriculares Si están conectados El más También es disparador Ah mirá vos No lo sabía Claro Sí Mirá vos No la que vi el otro día Lo vi en TikTok Vi un video De un chico Que estaba explicando Cómo Setear el teléfono Con control de voz Para decir Foto Y que dispare Y se puede hacer En el iPhone Tremendo La de la GoPro Enciéndete GoPro GoPro Inicia video GoPro Buenísimo GoPro Apágate Está muy bien Eso Es muy útil Sí Cuando fui a Chapelco Con el Con el Con el Hacer el primer Viaje De al mundo Marco Polo Modo redes Me fue muy Pero muy útil Porque Estás Haciendo No work Con el equipo La mochila Todo Totalmente Y la GoPro Imagínate con los guantes Dispararlo No no imposible Te volvés loco GoPro Inicia video Se acabó Es buenísimo ¿Qué fue el viaje Que estabas Con Con Abus Sí Con Agustina Y vienes de todo Que estábamos Yo también estaba Dando vueltas por ahí ¿De verdad? Sí Le dije a Marce Estaba almorzando Con Marce Ferreiro Y me dijo Estaban ustedes Y digo Lo quiero conocer a Nico Nada Abus la conozco Sí Lindo viaje Lindo viaje Nos tocó Una nieve Increíble Tremendo Tremendo Nosotros nos quedamos A dormir ese día Arriba Nada Ese Chapeco A mí me vuelve loco Sí Va a todos los centros de esquí Todos los centros de esquí Al que le gusta A mí me gustan mucho Los deportes de tablas Y Me vuelvo loco Nico ¿Tenés algún tip más? Con celular No eso Viste Básicamente Es poder manejar La exposición O sea Hacer El tema este El ejercicio De tocar Y hacer La exposición Que se acomode Porque El error Más Más común Es que te salga Quemada O oscura ¿No? Y a veces Viste El celular Hace un promedio Hace Viste Entonces lo mejor Es Nada Poder manejar La exposición Evitar Evitar Las fotos Movidas Otro Un truquito Si querés Para cuando No te da El ángulo Viste Vos querés hacer Viste Porque el ángulo Del celular No te da La opción Del gran angular Bueno Una cosa Que uno A veces No se da Cuenta Que puede hacer Es poner El modo Panorámico En vertical Lo hago Y hacer Un mini Recorrido Hacia la derecha Y te queda Como una foto Sacada con Super gran angular Lo que no tenés Que hacer Es hacerla Hiperpanorámica Buen Buen recurso Ese me acordé Lo hago también Pero Digo Resumiendo un poco esto Y ahora Te voy a preguntar a vos Sobre tu viaje Sobre tus viajes Porque me interesa mucho Porque vi el documental Y me Creo que nos vamos a quedar Sin tiempo Y tenemos que hablar Del concurso también Bueno Porque está toda la gente Diciendo Me van a regalar Van a regalar Sí Vamos a regalar Escuchame Para mí Cerrando un poco Esto de los tips Más allá De lo técnico Y qué sé yo Son dos cosas Para mí básicas Que es Saber mirar Y saber moverse ¿No? Y ahora Te voy a agregar Una tercera Saber mirar Es Nada No conformarse Con lo que tenés Adelante así ¿Viste? Y hacer ¡Pum! Digo Hay que recorrer La situación ¿No? Ahí vamos Al saber moverse Hay que Hay que caminar Y encontrar El ángulo Subirse Bajar ¿Viste? Explorar la situación Hasta que encontrás El lugar Donde vos decís Bueno Es acá Es acá Es acá ¿No? Y después Es Bueno ¿Cómo me vinculo Con el entorno Y con la persona? ¿No? O sea Yo creo que Para poder lograr Un buen reportaje Si querés Nosotros que hacemos Muchos fotos de gente Y demás Tenemos que saber Entregarnos Con la mayor Sinceridad Y respeto Al otro Y ser como ¿Viste? Porque Metés el intruso Que es la cámara Y si vos No generás Esa 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 relación Con el otro Es como que Te quedás Te quedás A medias Mirá Yo creo Creo que lo que saco En conclusión De todos estos años Es que Las verdades De cada lugar Son tan verdades Como las tuyas Y si vos realmente Cuando llegás Al lugar Tenés muy en claro Y sentís eso Te va a ir bien Siempre Total Siempre vas a llegar Y vas a poder Entrar Y tener buena vibra Porque la gente Tiene buena vibra Pero Tenés que Sentir realmente Que la verdad Es tan verdad Como la tuya ¿No? Y si Y si te pasa Que querés hacer Un retrato así Viste Un tipo Y decís Mirás ese personaje Y entonces Bueno Voy Digo Estamos Lo ideal Esto de Entablar una relación Y que se yo No podés Mucha gente Me pregunta Me dice ¿Y cómo haces Cuando Viste No sos esa La persona Yo creo que Hay una llave universal Que es como Es la sonrisa Viste Parezco Fauto Murillo ¿No? Sí Sonríe 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 Bueno Si vos te Me pasa Que me Me acerco A personas Que vos Ya te están mirando De reojo Como diciendo Mirá este Con la cámara ¿Qué quiere? Bueno Si vos Sonreís Y te mostrás Como que no No te vengo A invadir Sino Simplemente Me quiero llevar Si te preguntan ¿Por qué? Me quiero llevar Un recuerdo De vos O sea Quiero Me encanta Tu imagen En este lugar Me gustaría Guardármela Siempre que vos Sos sincero Todo fluye Muy bien Muy bien La verdad Que es muy lindo Poder conectar Con la gente Y poder ser Mucho más humano Y con mucho más amor Que es otra De las cosas Que Que destaco A veces No es tan importante La cámara No es tan importante Lo que tengas Para filmar Sino lo más importante Es contar una historia Que tenga un sentimiento Que esté hecha con amor Y eso es mucho más importante Que 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 todo lo demás Así que Escuchame una cosa Sí Te quiero preguntar Sí ¿Cómo surgió El El documental Y en cuánto tiempo Lo hicieron ¿Cómo lo hicieron? Porque la verdad Que Me pareció De una calidad De imagen Suprema Se nota Que Buscaron Las horas Que se tomaron El tiempo Que calcularon ¿No? O sea No 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 es No es O fue totalmente Espontáneo No Digamos Maravillas Ocultas Creo que el guión No escribí hace No sé Seis años Tengo la idea En la cabeza Hace un montón de tiempo Tenía la idea De hacer algo Que Que pudiera contar La frescura Del viaje También ¿No? Porque fue un viaje De 24 días No paramos O sea Estuvimos 24 días Dando vuelta por Argentina El documental Se llama Maravillas Ocultas Para los que no lo vieron Porque se renueva la gente Lo pueden ver en YouTube Buscando Maravillas Ocultas En el canal de Tripping Pueden verlo Dura 33 minutos De un recorrido De 24 días A conocer 8 Maravillas Ocultas De Argentina Entre las que están No las van a conocer Las conoce muy poca gente El Cono de Arita Por ejemplo En Salta El Campo de Tulipanes En Trebelin De ahí nos fuimos a Misiones A los Altos del Moconá En La Puna También está El Campo de Piedra Pómez Y El Valle de la Luna En Cusicuy En Cujuy Si yo te digo Tres lugares Que te volaron La peluca Los pedidos Que se te vienen A la cabeza El Cono de Arita El Cono de Arita El Cono de Arita El amanecer Ahí fuimos en la hora azul Nico Un poco lo que decías vos Viste Que no dormimos Tuvimos 24 horas Sin dormir O sea Ya llegó un momento Que Nos dormíamos un ratito En la capereta Era todo muy desordenado Llegué destruido Tuve como dos meses Para recuperarme De esa hazaña Y Y nada Era ir a buscar Amanecer Era ir a buscar Hora azul Lo hicimos con Gastoncito Luna Y con el Gabo Cárdenas Que son dos grandes profesionales Equipo de batalla Fuimos tres A hacer todo eso Y Y nada Era ir a buscar La hora azul A la mañana Y quedarnos a la hora azul Al atardecer O sea Todos los días Eran todos los tiros Que podíamos Tuvimos mucha suerte Con el clima Por suerte Tuvimos suerte Con el viento También Porque la puna Es muy complicado Y la hora azul Y el amanecer Del Cono de Arita Arita Es piel de pollo Piel de pollo Todos Casi al borde Del llanto Una cosa así ¿Los otros dos? También También Fue increíble No lo podían creer Los otros dos lugares Ah Los otros dos Yo creo que El campo de Tulipanes También me encanta O sea Me encanta Tiene una energía Una paz O sea El Valle Hermoso De Trevelyn Que es Donde está El campo de Tulipanes Es realmente Un valle hermoso Está metido En el medio De la cordillera Que es donde Llegaron los galeses Trevelyn guarda Una historia galesa Muy arraigada En el lugar Muy arraigada En la gente Y está muy bueno Poder conectarse Con toda esa vibra Y con ese valle Que es Increíble Y Después me flasheó Mucho Que no lo conocía Que es una de las maravillas Naturales Que no había podido ir Nunca a los saltos Del Moconá Es muy difícil Ir Y encontrarlos Con agua Con el tamaño De salto Perfecto Siempre se me había Caído el viaje Ahí a último minuto Era No vengas Porque no hay agua No vengas Porque está lleno No hay salto Tuve la revancha Tuve la revancha Y se dio Perfecto Lo vimos Con 5 metros Es una fractura Transversal Al lecho Del río Es una locura O sea Creo que es único en el mundo Es como que Se quebró así El lecho del río Y hay un salto De Creo 7 kilómetros Una cosa así Increíble Y lo vimos con 5 metros Uno se embarca Y lo ve Y nada Conocimos Una comunidad guaraní Que se llama Yeyiminí También nos metimos En el medio De la selva misionera Un poco lo que contabas vos Caímos Y éramos Intrusos Totalmente Hasta que Con Gastón Lula Nos pusimos a jugar Al fútbol Con los más chicos O sea Llegamos Y nos dimos cuenta No íbamos a poder hacer nada Viste como te das cuenta Y decís Bueno listo Acá ya no hacemos nada No vamos a filmar No vamos a nada Y nos pusimos a jugar Al fútbol Con los más chicos Y de repente Se empezó a llenar de chicos Y estuvimos jugando Al fútbol Dos horas Y gracias a eso Te diría que Se rompió el clima Ese Ese raro O sea Nos pusimos a jugar A la pelota Y los más chicos Son los que siempre rompen Porque tienen muchas menos No sé Traba Que los más grandes Que me incluyo Son más frescos O sea Y nada Terminamos abrazándonos Jugando el fútbol La pelota Y después de ahí Nos abrieron las puertas Y pudimos filmar Así que nada Fue un viaje De 24 días Eso es lo que te dije Llegué totalmente Destrozado Los tres Y después Una pospro De 45 días O dos meses También Con Con mucho Fue un sueño cumplido Digamos O sea Lo tenía Hace mucho tiempo En la cabeza Tenía La idea De que quería Contar Y Y por suerte Fue como que Se fue dando Todos los retratos Yo quería hablar Del cambio Un poco De lo que me estaba Pasando a mí No sé A Purmamarca En un año Debo haber ido Siete veces O sea Y por qué O sea Llegaba un momento Que decía O sea Estoy yendo A Purmamarca De nuevo Que es uno De los lugares Más lindos Del mundo Y a veces decía Puta madre Tengo que ir de vuelta Iba Y la frayaba Y entonces No entendía Por qué me pasaba Eso De poder ir Un lugar Una y otra vez Y siempre Friparla Y creo Creo que siempre Te conectás Con una cosa distinta Vos estás distinto Y cuando entras En la sintonía Esa De que el sol Está en un lado Cuando en una época Del año Después está en el otro Y vas descubriendo Cosas todo el tiempo De los lugares Y más De este tipo De lugares No sé Serranía Del Hornocal En Jujuy Es tremendo O sea Es emocionante La primera vez Que fui Casi Casi me demayo De la altura Soy muy flojito Pero Pero nada Es un lugar Espectacular Que podría volver Una y otra vez Y siempre encontrarle Una cosa distinta Un poco Así Un poco Eso es lo bueno ¿No? Un poco eso Volver a los lugares Y que Son inabarcables Y aparte Siempre están diferentes ¿Querés que le damos Algunos mensajes? Contestemos ahí Seguramente Le va a dar preguntas Dale Creo que nos queda Poco tiempo Dale Creo que nos queda Poco tiempo No sé ¿A qué hora Habremos empezado Che? Y... Creo que llevamos Como una hora A mí se me pasó Volando A la hora Sí, a mí también Estuvo muy bueno Nico Volando Y vayamos Con un par de mensajes Y hablamos Del sorteo Que vamos a hacer El viernes Vamos a poner Online Un sorteo De Ocho Estadías Por Argentina Abrazo Ocho estadías Pero A ver Quiero ir Tengo a mi viejo En los saltos Del Moconá Tengo mi viaje Para Lo voy a Salto del Moconá Obviamente Cuando se pueda Cuando se pueda Viajar Vamos a salir Todos desesperados Cuando se pueda Con auto Con moto Caminando Donde sea No sé Como se pueda Pero Yo vengo De 214 vuelos En 3 años ¿Sabes cómo estoy? Estoy hace 103 días En mi casa Paradito Y sí ¿Qué vamos a hacer? Paciencia Paciencia Pero estamos Juntando ganas Estamos Juntando ganas Un poco Lo que estamos Unimos Estas fuerzas Para Dar ganas De viajar Por Argentina Para los que se suman Estamos haciendo esto En conjunto Con el mundo Tripping al mundo Con muchas ganas De generarles Pasión Por Argentina Para que cuando Pase todo esto Vayamos a Los que podamos Viajemos Y ayudemos Un poco En la industria Turística Bueno El viernes Que viene Vamos a poner Online Un concurso Un sorteo De 8 estadías En 8 hotelazos Y nada Van a participar Comentando En los posteos Va a haber Un posteo De los 8 hoteles En la cuenta Del mundo Y va a haber Un posteo De Los 8 hoteles En la cuenta De Tripping Pueden comentar Con quien irían Suman dobles Ya saben Todo Tienen que seguir A las cuentas Ya saben La letra chica Bien Así que ¿Cómo se llama El video? Maravillas ocultas De Argentina Veanlo Lo tenés ahí En Tripping Tenés el link En la bio En la bio Muy bien ¿Está ahí? Estaría bueno Que hagan más vivos Porque este país Da para muchos vivos Vamos a ser más vivos Entonces Vengan a Mendoza Maravillosa Mendoza Qué lindo El Valle de Uco Tengo un hermoso Recuerdo De un asado Arriba De un cerro No me acuerdo cuál En el Valle de Uco Con el amigo Pablito Acá Viajera De cabotaje Dice Todo el mundo Sonríe En el mismo idioma Me encantó Muy bien Lo que decía Nico De tener buena vibra Y Es la La llave De la empatía Universal ¿No? Totalmente Totalmente Piedra parada Piedra parada En Chubut Ahí Ana Lo viste Lo viste Al documental Piedra parada Es increíble Una piedra De 200 metros De origen volcánico Clavada en el medio De la estepa patagónica Que hace ahí Que hace ahí Es increíble En nuestro blog Que es Almundo Punto com Barra Comunidad Voy a Vamos a dejar ahí Una nota Con algunos tips Y un videíto Que armé Que en realidad Lo había armado Internamente Para la gente Al mundo En un viaje Que hicimos Pero lo vamos ahí Lo vamos a compartir Con un poco De lo que estuvimos hablando De los tips Para sacar fotos Con celular Cosas básicas De la fotografía Etcétera Buenísimo Perfecto Compartilo Dale Una Y luego Barra Comunidad Perfecto Lo levantamos De tripping Así Así lo tiramos Marco Polo ¿Dónde se puede ver El documental? En Youtube Buscás Maravillas Ocultas De Argentina Y vas a ver Que está en el canal De TV Tripping En Tripping TV Bueno Nico Tengo miedo Que se nos corte Y no me gusta Que se corte Y no nos podamos Despedir No, no, no No Ya estamos Y 27 Al límite Bueno Nada Un placer Nico Estuvo buenísimo No nos conocemos Personalmente Pero ya a esta altura Que venimos Haciendo Contenidos juntos Un poco Con esta Con esta idea Que teníamos De querer fomentar Y que la gente Vea un poco Nada Nuestro país La verdad que Siento que ya Nos conocemos De hace mil años ¿Eh Gabo? De una De una Siento lo mismo Aparte yo vi tus charlas Conoco tu trabajo De antes O sea Nada Nos cruzamos en el sur Y no nos vimos Tenía ganas De conocerte ahí O sea No te crucé Le había dicho A Marce A Marce Ferreiro La verdad que Estoy muy contento De estar haciendo Cosas con Con ustedes Con vos Y con el mundo Sí Nosotros también Porque lo que hacen ustedes Gabo Es espectacular Es espectacular La rompe Bueno Muchas gracias Yo digo lo mismo de vos Y escuchame Lo más importante De todo Es que estamos dando Un mensaje hermoso Que es viajar Por tu país Primero Así que Eso es Que ni bien se pueda Ni bien se pueda Vayamos a descubrir Lo que Que nos necesitamos Dale Dale Bueno Que se repita Que vamos a estar Con el sorteo Con los contenidos Con las stories Con el documental Con todo Vamos Con todo Bueno Te mando un abrazo Gigante Gracias Chau a todos Gracias por estar ahí Un abrazo grande Un saludo a todos Chau amigo Chau a todos 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 Chau a todos